¿Qué es lo que pasa con Chiromare esto? Viene acá, mordente con Chiromare Sale con Chiromare para allá Seguir igual Seguir igual Seguir igual Seguir con Chiromare Alta culia No, la voy a morder con Chiromare Ahí se quedó acá Seguir con Chiromare Ahí se quedó Si, wean... Mira ese chiste de Chiromare ¡Mordente con Chiromare Se le da a pegarse de culiao Ah, con Chiromare No mordiste pedo cuiao, no No mordiste pedo con Chiromare Ah, con Chiromare ¡Corre, corre, corre! ¡Ah, ya, ya! ...